Hola, amiga Ya sé lo que quieres hacer Correr cada espacio de tu ser Chinguemos toda la noche hasta que salga el sol Bebé La cama está prendida en fuego Te levo a las nubes con mis dedos La aprovecho y te agarro por el pelo Entonces yo la complazco Dale, aprieta las sábanas Dale, muerde la almohada, ma Que yo te complazco Cubro tu necesidad Cubro tu necesidad Recorro su curva sin freno Y en el baño terminamos chingando La cama está prendida en fuego Te levo a las nubes con mis dedos La aprovecho y te agarro por el pelo Entonces yo la complazco Dale, aprieta las sábanas Dale, muerde la almohada, ma Que yo te complazco Cubro tu necesidad Cubro tu necesidad Te disfuerpo en el cuarto Espejo en el techo Se ve todo alto Flotando en lo alto Estoy que sea salto Nada lo reparto El booty te enmarco Lo pego en mi sala Como el cuadro de un narco Yo soy el cabalco Con las puercos te meto y te encharco Una, dos y tres Sueltas el culo de cuando en vez Contigo bajo el estrés Porque chinga más que mi es Es la manera que lo haces Tú te transformas Tú siempre me satisfaces Ya sé lo que quieres hacer Correr cada espacio de tu ser Chinguemos toda la noche Hasta que salga el sol Me ve La cama está prendida en fuego Te levo a las nubes con mis dedos La aprovecho y te agarro por el pelo Entonces yo la complazco Dale, aprieta las sábanas Dale, muerde la almohada, ma Que yo te complazco Cubro tu necesidad Cubro tu necesidad Mami Yo cubro todo tipo de necesidades tuyas Ya sean económicas Ya sean sexuales Porque tú sabes que yo Soy el que te martilla como ella Hola, mi Perdido está en el trap D-d-d-dace Sinfónico D-d-d Mucho, mucho power in Bebo, Mingus, ajá, esos violinos están cabrones, ajá, pues siento usted en el wing, wing. Gracias. 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 Gracias.